El sistema absorbió la esencia revolucionaria del rap. Sabían el poder que éste tiene, el poder de las palabras para despertar conciencias. Por eso pusieron tanto empeño en quitarle esa esencia. Pero no lo lograron con todos, y un día esto va a ser muy distinto. Ya lo crean, y esto va a ser muy distinto. Convirtieron esto en un sucio negocio, pero tú jamás te forrarás socio. Que menos que atacar a su prostíbulo ridículo, no tienes oportunidad ni poniendo el culo. No reculo aunque pague, o poner más el otro oportunista callando verdades. Habrá un día aunque miles de chavales, raperos que poderosos temen sus crímenes graves. Apasionó el rap combativo de desprez, acusando al capitalismo de joder los barrios. Pa' dormir a revolucionarios, droga meter, flipaba con ese grupo citando a Moyanche. Tenía méritos, salían de estados podridos, donde están grupos así, casi solo veo timos. Imitando a sus ídolos raperos, millonarios, letras basura que no representan a los barrios. El sueño americano, solo es pa' cuatro, a costa de la pesadilla de la mayoría, hazlo claro. ¿Cuántos van de reales y no rapean realidad? Estas que lo controla todo la dictadura de capital. Me podés imaginar, me la suda tu revista, cabrón, que habla más de ropa que de revolución. Lil Wayne es escoria como Obama, sus joyas están manchadas de sangre africana. Sabían lo que hacían corrompiendo estos, por eso los jodo tanto cuando así protesto. Quieren creer a la pobre de joyas y coches, porque quieren joder la voz de los pobres. Sabían lo que hacían prostituyendo el rap, pa' que la música de los barrios no les vaya a atacar. La revolución necesita banda sonora, describiremos su barbarie aunque les joda. Teme letras que hagan pensar, no a falsos gángsters presumiendo de traficar. Chaval no vayas del 56, no llegas a fin de mes, él lo representa a los negros o la dólar, joder. Atacar al poder sirve si apuntas claro, no si hablas de iluminatis y al capitalismo ni mencionarlo. Quieren que despierta atención el verdadero problema, es que la burguesía saquea a la clase obrera. Dainas de las jodiendas que vivimos, quieren hipnotizarte con rap sin contenido. Pa' que así seas más fácil de manejar, un sumiso que no desee verlos en tramonal. El rap tiene potencial, por eso han puesto un interés especial, en volverlo vacío como un sexo de cospedal. Aquí hay tan poca libertad de expresión, que censuran hasta el rap que el antifascismo ni habló. En la radio siempre sucede años de Lady Gaga, no ponen ni a raperos que con todo tragan. No fuera que la juventud llegara otro rap, el que sus artimañas pa' dormir la van a denunciar. Al sistema le encanta la apología a la droga, al machismo, al consumismo, no seas primo, te controlan. Y nunca serás Notorious Bic, ni yates ni mansiones, solo podremos sobrevivir. Porque esos raperos, que hablan de lujos, no pueden representar a la calle. Las calles están jodidas por el capitalismo, y sus letras no hablan de eso. Sabían lo que hacían corrompiendo esto, por eso los jodo tanto cuando siempre protesto. Quieren que el rap hable de joyas y coches, porque quieren joder la voz de los pobres. Sabían lo que hacían prostituyendo el rap, pa' que la música de los barrios no les vaya a atacar. La revolución necesita banda sonora, describiremos su barbarie aunque les joda. La realidad que joda el capitalismo. Que les joda lo vamos a hacer.